¿Qué pasó amigos? Sean todos bienvenidos a un vídeo más. Amigos, los sneakers. Esta maravillosa cultura que, aunque muchos no lo imaginaron, con el tiempo comenzó a adentrarse bastante en la cultura popular, creando una gran comunidad que hasta el día de hoy sigue vigente, convirtiéndose en uno de los negocios más exitosos y millonarios del mundo. Como saben, esta cultura lleva aproximadamente 37 años, casi 40, y dentro de todo este tiempo ha contado con diferentes olas que han ayudado a definir su crecimiento, llegando a muchas más personas, y adentrándola en diferentes industrias o subculturas en las que jamás se pensó que llegara, cambiando incluso la visión de algunas, como las marcas de lujo, quienes comenzaron a usarla y a adoptarla para sus propias creaciones. Como ya se los había dicho en un vídeo anterior, en todas las culturas y en todas las industrias populares siempre existen una gran cantidad de mitos, hechos y anécdotas que marcan parte de su historia y del entorno que, ya sea para bien o para mal, pero que a final de cuentas forma parte de su éxito. Es por eso que el día de hoy les traigo la segunda parte del iceberg de los sneakers con algunos hechos y mitos que han surgido alrededor de esta maravillosa cultura. Así que si quieren conocer a algunos, acompáñenme en este maravilloso vídeo. Antes de comenzar, quiero mencionarles de una plataforma que tal vez a muchos de ustedes les sirva, ya que les ayuda a generar ingresos extra únicamente por estar en su teléfono. Y si son como yo, que me paso muchísimo, pero muchísimo tiempo en mi teléfono, pues pueden usar ese dinero extra para comprar más tenis o cualquier otra cosita que se les ocurra. Esta plataforma se llama UB EARN y básicamente es una página que te paga por apoyar a diferentes creadores de contenido, ya sea dándole like o simplemente viendo algunos de sus vídeos, recompensándonos con ganancias desde 1 hasta 37 dólares diarios, que es algo así como 730 pesos mexicanos. La verdad es que es muy fácil iniciar, lo único que tienen que hacer es ir a su página de registro, el enlace se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del vídeo y una vez que estén ahí, lo único que tienen que hacer es seleccionar el país de donde son, poner su número de teléfono o cualquier otro que quieran, pero que no se les olvide, ya que ese va a ser su usuario, poner una contraseña para este inicio de sesión, llenar el captcha para indicar pues que no somos algún bot y finalmente poner el código de invitación porque para poder ser miembros de esta página y ganar dinero pues necesitamos ser invitados porque no es como que nada más queramos entrar y ya. Pero bueno, el código que van a poner aquí va a ser el mío porque pues técnicamente yo los estoy invitando, solo van a poner XSGEGI y una vez que lo pongan los va a mandar directamente a la página principal y además les va a dar de regalo 3 dólares de bienvenida, los cuales van a poder retirar una vez que empiecen a ganar y junten un mínimo de 5 dólares. Para empezar a ganar, la verdad es que es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir cumpliendo algunas tareas diarias que ponen la misma plataforma y para esto nos vamos a la sala de tareas y si se fijan bien en la parte superior, vienen diferentes redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube o Instagram, ya que pues cada una tiene sus diferentes tareas. Seleccionamos la que nosotros queramos, en este caso yo voy a elegir TikTok, después seleccionamos el nivel VIP que es donde empiezan todas las cuentas nuevas y si se fijan aquí podemos ver todas las tareas que hay para TikTok. Si seleccionamos una nos abre el detalle y nos explica lo que tenemos que hacer que en este caso es seguir y darle me gusta al video dentro de las próximas 48 horas. Aquí lo único que tenemos que hacer es aceptar la tarea, yo voy a aceptar otras dos que pues básicamente son lo mismo, después nos vamos a registro y si se fijan aquí nos aparecen las tareas que hemos aceptado, seleccionamos una y ahora sí vamos a cumplirla. Como pueden ver aquí podemos copiar el enlace y abrirlo desde otra página o simplemente podemos darle clic aquí en abrir el enlace, esperar a que se nos abra y ahora sí le damos en seguir y en me gusta al video. Una vez que ya hicimos esto lo único que tenemos que hacer es tomar una captura de pantalla en donde se vea nuestro like y nuestro follow y ahora sí nos regresamos a la plataforma y aquí en este icono de la cámara lo tocamos, le damos un simple clic, cargamos la captura que acabamos de hacer y le damos en enviar. ¿Por qué se hace esto? Pues porque básicamente nos están pagando por hacer las indicaciones de la tarea y con la captura nosotros estamos demostrando que en verdad hicimos o cumplimos esa tarea. Pero bueno, una vez que hacen eso, si van al registro van a poder ver que las tareas están bajo revisión pues para que puedan validar que en verdad las estemos cumpliendo y luego de que las validen pasarán a la parte de terminado y ahora sí nos hará nuestro pago por la tarea. Si se fijan les dije que todas las cuentas empiezan en el nivel VIP cero, este nivel básicamente es el principiante, nos deja hacer solo tres tareas al día y cada una de las tareas nos la pagan 40 centavos de dólar que si hacemos las tres pues es un dólar con 20 al día que son más o menos 24 pesos mexicanos que pues no está mal por ver solo tres videos. Pero bueno, como pueden ver existen más niveles que es el VIP 1, el 2, 3, 4 y 5 y cada nivel nos deja hacer más tareas por día y aparte pues nos pagan más por cada tarea y para esto pues es necesario unirnos con las cantidades que indica cada uno que en este caso el más barato es de 50 dólares aquí lo que les recomiendo yo es que pueden ir juntando sus ganancias para después unirse a otro nivel o si quieren hacerlo más rápido pues pueden agregar una recarga ya sea a través de transferencias bancarias o a través de las redes de Tether o Ethereum. De igual manera todas las ganancias que ustedes generen las pueden retirar a través de estas redes y si no las conocen o no las han utilizado pueden unirse al grupo o al servicio al cliente que está en Telegram y ahí pues les explican paso a paso cómo pueden hacerlo y cómo pueden retirar sus ganancias. Pero bueno, ya saben, si quieren ganar dinero solo viendo videos pues pueden ir a registrarse y si quieren pueden usar mi código que les dará 3 dólares de bienvenida que tal vez no es mucho pero pues algo es algo. Como siempre toda la información y todos los enlaces se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí, después de esta larga información continuemos con nuestro video. Si llevan un tiempo dentro de la cultura probablemente han escuchado hablar de muchos accidentes provocados por sneakers o que tengan que ver con ellos pero tal vez uno de los más curiosos y llamativos fue el accidente que ayudó a una investigación científica. Para quien no lo sepa, durante la década de los 90s el 27 de mayo de 1990 para ser exactos el bloque portacontenedores llamado Hansa Carrier se encontró con una tormenta durante su traslado provocando la pérdida de 21 contenedores cerca de la península de Alaska. De esos 21 contenedores 5 pertenecían a la empresa de Nike transportando un total de 61 mil pares mismos que cayeron al océano denominando a este como The Great Swiss Pill o el Gran Derrame de Calzado de 1990. Al enterarse de este accidente el oceanógrafo Curtis Evesmeyer aprovechó la oportunidad formando una red de personas que estaban alertas sobre la llegada a tierra tanto de este como de otros derrames utilizando un sistema llamado Oscurus un software de computadora el cual era capaz de simular las corrientes oceánicas. Luego de seis meses los informes revelaron que los primeros 200 pares comenzaron a llegar a la costa norte de Washington flotando algunos otros más al norte junto a la costa del Pacífico para finalmente en marzo de 1991 llegar al sur de Oregon. Gracias a que todos los pares contaban con un número de serie único su llegada a tierra ayudó a identificarlos rápidamente contribuyendo además al conocimiento de las corrientes oceánicas ayudando a los científicos e investigadores a conocer sobre sus transiciones y movimientos. Así que el derrame de calzado de 1990 fue uno de esos raros sucesos en donde los accidentes contribuyeron a la ciencia y al conocimiento. Como saben la industria de los tenis es probablemente una de las industrias que más uso hace de las paqueterías y por consecuencia creo que los usuarios por lo menos una vez hemos tenido un problema o hemos escuchado de alguien que ha tenido un problema con alguna paquetería ya sea porque no entregó porque maltrató o porque se robó su paquete. Este tema fue uno de los más recurrentes durante el pasado 2021 ya que durante este tiempo varios usuarios especialmente de Estados Unidos comenzaron a quejarse de la empresa FedEx ya que sus paquetes habían sido entregados abiertos sin nada dentro o habían sido reportados como perdidos en algunos centros de distribución. Este tipo de quejas comenzó a viralizarse más luego de que fuera lanzada la colección de 50 que incluía los 50 modelos de Dunks por Off-White ya que después de que los ganadores fueran seleccionados y sus pares comenzaban a ser enviados varios usuarios recibieron paquetes vacíos o misteriosamente perdidos culpando a los repartidores de FedEx y a su vez los repartidores culpaban a los mismos trabajadores de los almacenes de FedEx. Lo que muchos usuarios indicaban era que Nike ya había trabajado con diferentes paqueterías pero curiosamente solo con FedEx se habían presentado estas situaciones de extravio argumentando que los paquetes estaban marcados con las cintas y logotipos de Nike haciendo más fácil saber que hay dentro de la caja cerrada e indicando a los ladrones qué paquete valía la pena robar. Ante todo esto FedEx declaró que comenzaría a investigar estas acusaciones e incluso varios usuarios comenzaron una petición para que Nike cambiara los paquetes a cajas simples y sin marcar evitando de esta manera atentar a los ladrones o que al menos no se dieran cuenta de qué es lo que pudiera contener el paquete. A pesar de que Nike se hacía responsable de todo esto haciendo el reembolso de todos los paquetes extraviados por parte de FedEx el robo pues ya estaba hecho y muchos usuarios ya se encontraban muy enojados porque siendo sinceros como coleccionistas un reembolso pues no es suficiente para reemplazar un par que realmente estábamos esperando. Creo que a estas alturas ya todos conocen al controversial colectivo Mischief quien ha tenido llamativas colaboraciones con diferentes marcas y artistas y últimamente diferentes batallas legales con algunas empresas de entre las cuales se encuentra Nike por infringir sus derechos de copyright y por utilizar su imagen para promocionar modelos hechos con sangre humana. Sé que muchos de ustedes ya conocen esta polémica pero para quien no lo recuerde durante el pasado 2021 el colectivo presentó una colaboración junto al controversial artista Lil Nas presentando una versión modificada del Air Max 97 de Nike denominado como Satan Shoes como parte del estreno de su video titulado Montero Call Me By Your Name. Tal como su nombre lo dice este par cuenta con un diseño enfocado completamente en Satan presentando una parte superior de color negro la cual se adorna con diferentes detalles como textos bíblicos cruces invertidas o pentagramas dorados en la parte de la lengüeta además de cápsulas de aire personalizadas que contienen 60 centímetros cúbicos de tinta roja mezclada con una gota de sangre humana dándole una esencia mucho más diabólica. Como era de esperarse este par causó gran controversia dividiendo la opinión pública ya que por un lado había personas que deseaban adquirirlo pero por otro lado provocaron una gran indignación y atrajeron críticas de diferentes artistas figuras políticas y obviamente figuras religiosas incluida la gobernadora de Dakota del Sur Christine Noem y el pastor evangélico Mark Burns quien catalogó esto como malvado y como una herejía. Como respuesta a todas estas críticas Lil Nas publicó un video en su cuenta de YouTube titulado Lil Nas X se disculpa por los Satan Shoes pero básicamente era un video troll ya que la aparente disculpa pasaba una escena de su nuevo video musical en donde aparece bailándole provocativamente a Satan. Con todas estas críticas y la indignación de varias personas Nike obviamente no se quedó de brazos cruzados distanciándose rápidamente de todo esto y emitiendo un comunicado en donde decía que el modelo fue producido sin su autorización y que no tenía ninguna relación en este proyecto y además demandó a Mischief por infringir su marca registrada y por dañar su imagen ya que muchos pensaron que se trataba de un producto de ellos que apoyaba el satanismo cuando en realidad se trataba de un modelo modificado por terceros. A pesar de esta demanda los pares si lograron salir a la venta llegando a algunos usuarios pero la controversia e indignación que causaron entre un sector de la población es tal vez de las más sonadas o de las más controversiales de los últimos años. Como ustedes saben Nike es una de esas empresas a las que les gusta celebrar una gran cantidad de fechas y tradiciones de diferentes partes del mundo ya sea presentando diferentes colecciones o pares alusivos que para ser sinceros no siempre les han salido tan bien como esperaban. Uno de esos pares es precisamente el Esbidong conocido como Black & Tan un modelo que Nike lanzó en 2012 para celebrar el día de San Patricio de ese año tomando como inspiración a la cerveza y haciendo un guiño a la popular bebida irlandesa que se prepara mezclando una cerveza oscura generalmente guinness con una cerveza lager mucho más ligera. Hasta aquí al parecer estaba todo normal pero Nike no se había dado cuenta de que el nombre que habían escogido para el par era también profundamente ofensivo para los propios irlandeses ya que Black & Tan se refiere a una brutal unidad paramilitar británica enviada para reprimir a los revolucionarios irlandeses a principios de 1920 que todavía está asociada ampliamente con el mal despiadado de civiles. Según varios medios de comunicación Black & Tan o simplemente tan sigue siendo un término peyorativo para los británicos en Irlanda siendo similar a nombrar a un modelo como Al*** en Estados Unidos o N*** en algunas partes del mundo. Ante toda esta polémica Nike mandó una disculpa a través de un comunicado argumentando que el par había sido nombrado de manera no oficial con una frase que puede considerarse inapropiada e insensible sintiendo mucho este hecho ya que no era su intención ofender a nadie. Luego de todo esto Nike no tuvo otra opción más que retirar por un momento la venta de este par en Irlanda y a pesar de que fue un error por parte de su equipo de marketing al omitir esta connotación histórica la ira de los grupos irlandeses ya había generado un rechazo. No sé cuánto tiempo lleven siguiendo la industria de los tenis pero si llevan ya algunos años probablemente hayan escuchado alguna vez del modelo de Nike conocido como The Cade un par que generó mucha intriga durante la década de los noventas ya que lo asociaron directamente con el controversial culto conocido como Heaven's Gate para quien no sepa o para quien no recuerde esta historia durante marzo de 1997 una persona ingresó a una tienda de Nike en San Diego California solicitando una compra un tanto inusual ya que buscaba 42 pares de tenis negros en diferentes tallas que no fueran nada especial ni demasiado técnicos simplemente que fueran de color negro los Nike de Cade eran justo eso un modelo sencillo que se había lanzado por primera vez en 1993 y desde entonces se habían convertido en un modelo de gama media baja para todos aquellos que querían un producto básico que era precisamente lo que estaba buscando ese cliente el encargado de la tienda solo contaba con 40 pares pero logró conseguir los otros dos gracias a unas llamadas y luego de cerrar el trato por 548 dólares acordó con el comprador a entregar los modelos restantes a una dirección que le habían indicado la cual se encontraba ubicada en el rancho Santa Fe durante estos mismos días el 19 de marzo de 1997 se acercaba a la tierra el cometa conocido como Hale Bob y según Marshall Applewhite fundador de la secta Heaven's Gate era la señal indicada para que sus seguidores abandonaran sus cuerpos ya que supuestamente el cometa escondía una nave de procedencia alienígena que recogería sus almas y todo lo material tenía que quedarse en la tierra días después el 22 de marzo de ese mismo año 39 personas aparecieron muertas y cubiertas con mantas de color morado en una casa ubicada en el rancho Santa Fe en uno de los casos más impactantes de su estudio colectivo todos con el mismo corte de pelo la misma ropa de color negro y los mismos pares de Nike Decade que días antes se habían comprado en la tienda de San Diego quedando por completo en el foco del público cuando las inquietantes fotos comenzaron a aparecer en los noticieros ante todo esto Nike decidió retirar el modelo inmediatamente del mercado y a pesar de que luego de unos años intentó ponerlo en circulación bajo otro nombre aquel modelo había quedado marcado para siempre como los tenis del video colectivo y hasta aquí llegamos con el video de hoy ¿qué les pareció? ya sé que existen más hechos e historias que se pudieran agregar pero ya saben que de haberlo hecho el video se hubiera alargado muchísimo así que mejor déjenme en la parte de los comentarios sus opiniones acerca de estos temas o si conocen algunos otros datos que pudiera agregar en una tercera parte si vio les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram Facebook Twitch y TikTok en donde les comparto información noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar ahora sí yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!